Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Lo que toque dar, más guerra que el guerrero El enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro El matador, el matador papi ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada Como la demuestre que usted Traigo el uno, traigo el dos Traigo todas las cartas, yo soy tu creador Traigo el uno, yo traigo el dos Pa' mi cubano, de corazón Galaxy Music Tra-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tu vano en Miami Sí, 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 guerrero bueno Sí, 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 qué hueta mi gente Tú sabes, el parque de Chalu La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Hola mi gente, hola mi gente, hoy es martes día de fumigación y por supuesto como cada martes vamos a fumigar garrapatas, si mi gente, si, garrapatas malévolas, garrapatas llenas de odio que solo sueñan con morder, pasar su infección y hacer muchísimo daño al pueblo de Cuba y en este programa por supuesto vamos a estar desenmascarando a varias de esas garrapatas y exponiendo sus verdaderas intenciones. Y para comenzar hoy mi gente, les traigo este fragmento de noticias internacionales de las últimas horas, si, específicamente tiene que ver con Alemania, si. Oiga, cuando hablamos de Alemania por supuesto pudiésemos estar hablando de cualquiera de los países del primer mundo. Eso si, esto que vamos a ver, les pido que lo relacionen con las campañas arteras que día por día se lanzan contra Cuba, teniendo por supuesto como puesto de mando el sur de la Florida y teniendo como sustento el dinero federal que el gobierno de Estados Unidos destina para tan triste tarea. ¡Pumlo! Alex Estudio El canciller alemán insiste en que la crisis actual no va a terminar en unos seis meses. Una advertencia que llega por parte del canciller alemán de la locomotora europea, de la principal potencia económica del viejo continente, sigue advirtiendo sobre el elevado riesgo de la recesión. Insiste en que el aumento actual de los precios es similar a la crisis inflacionaria de los años setenta. ¡Lo vieron mi gente! Sí, por supuesto, todo esto sucede mientras nos dicen a diario desde San Nicolás del Peladero que Cuba es el peor país del mundo. Una vez más se los digo, cada vez que le vengan desde San Nicolás del Peladero con todo tipo de ataques, usted no deje de recurrir a las noticias internacionales. No deje de ver cómo está este mundo. Y entonces, pongámonos en el lugar de Cuba. En medio de toda esta situación, repito, mundial, una Cuba bloqueada y agredida. Y de inmediato comprenderá el esfuerzo gigantesco que cada día tiene que hacer este país. Imagínese usted, si en esta coyuntura que vive el mundo, donde incluso países como Alemania, además de lo que hemos escuchado, ha estado anunciando en las últimas horas numerosas restricciones y el racionamiento de varios recursos, incluidos los que tienen que ver con la energía. Entonces, imaginemos todos, si en esta Cuba del tercer mundo no tuviéramos socialismo, donde andara este país. Les recuerdo, mi gente, que a esto se suman los cientos de millones de personas que ahora mismo en el mundo no tienen absolutamente nada que llevarse a la boca. Pero, les propongo algo que ustedes creen, si recordamos brevemente lo que hace pocos días nos estuvo aseverando la FAO. ¡Pumlo! ¡Albert Estudio! Desde hace un buen tiempo venimos con una situación que cada día se agrava más en términos de inseguridad alimentaria y de pobreza. Seguridad alimentaria, hambre y pobreza son dos lados de la misma medalla. Pero, realmente, ahora esta situación se ha acelerado de una manera muy preocupante. Ahora sí que extraordinariamente preocupante. Es un fenómeno hoy día verdaderamente global. O sea, no hay ningún país por sí solo puede resolver esto en sus fronteras. Ni siquiera los grandes potencias tienen capacidad. ¿No cierto? Vemos la inflación en Estados Unidos, en Europa también les está pegando. Y ya hay mucha gente que no está pudiendo comer. ¿Lo vieron mi gente? Sí, efectivamente. Les recuerdo que además de describirnos la dificilísima situación que con la alimentación y otros recursos se vive ahora mismo en el mundo. Sí, también nos dejó claro que absolutamente ningún país ahora mismo en este mundo, ni los más desarrollados, puede sobrevivir por sí solo. Por supuesto que esto que estamos viendo aquí jamás es tenido en cuenta por los mitómanos que desde Miami se pasan el día atacando a Cuba. Se pasan el día inventando cualquier tipo de sanacada contra Cuba. Y oiga, lo peor, que hay grupitos, hay pequeñas hordas en aquel país que se creen todas las subnormalidades que esa pandillita de auras tiñosas suelta. Ahora, mi gente, como todos pudimos ver, las celebraciones por el día de la independencia en Estados Unidos se convirtieron nuevamente en luto. Sí, en un luto, mi gente, que incluye la muerte de niños y personas mayores una vez más bajo las balas. Sí, por supuesto, no es ocioso repetir que continúan muriendo decenas de miles de norteamericanos a los cuales le son violentados sus más elementales y sagrados derechos humanos, como es el derecho a la vida y a la integridad física. Pero le propongo algo. Oiga, ¿qué ustedes creen si escuchamos a continuación apenas brevísimos fragmentos sobre lo ocurrido ayer y también lo que la garrapata de Potrero anoche desde San Nicolás del Peladero estuvo diciendo? Por supuesto, en plena contradicción con lo que también sabemos siempre dice, ¿eh? Porque como todos sabemos, es un defensor a ultranza de los bolsillos de los políticos que representa. Sí, defensor a ultranza de los bolsillos de aquellos que se los llenan con el dinero precisamente del negocio de las armas en aquel país, aquellos a los que benefician estas matanzas que al final se revierte en más negocios como pueden ser la venta de mochilas antibalas, de clóset antibalas, de puertas antibalas, de cámaras para las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, mi gente, sí, todo un negocio alrededor de la muerte de personas, una buena parte de ellos niños pequeños. Pero, escuchemos, mi gente, escuchemos esto que les estoy comentando. ¡Ponlo! Alex, estudio. En el ataque, durante el desfile, murieron 6 personas y más de 30 resultaron heridas. Sus edades van desde los 8 hasta los 85 años. Muchos le criticaron por hablar ahora y no haberlo hecho anteriormente sobre otros tiroteos durante el fin de semana o en barrios mayoritariamente de color. ¿Es más preocupante el mercado subterráneo de armas de fuego que hay? ¿Es más preocupante el mercado subterráneo de armas de fuego que el que va con su nombre y su apellido y compra un arma? ¿Lo vieron, mi gente? Sí, breve, se los prometí, ¿verdad? ¿Escurrieron numerosos tiroteos? Y, por supuesto, una vez más, la población más afectada por los mismos son los afroamericanos. Oiga, pero usted recuerda lo que les decía ayer, que mientras ellos atacaban a las autoridades cubanas, por sólo 24 horas después, estar dando una información certera sobre lo sucedido. ¿Ustedes recuerdan que les decía que la mayor parte de los casos que ocurren en Estados Unidos, esta gente ni siquiera los tratan? Pues, mire usted, los propios canales de televisión norteamericanos los reconocen. Oiga, yo no he visto noticia alguna de esos numerosos tiroteos con muertos que hubo el fin de semana. Ah, y sólo allí en Chicago, ¿verdad? Recuerde usted que en todos los estados de la nación ocurrieron de la misma forma. Recuerde usted que a diario mueren decenas de personas en este tipo de hechos. Pero, ¿usted escuchó lo que ha reconocido la garrapata de Potrero? Sí, mi gente, sí. Además de contradecirse él mismo y, por supuesto, contradecir a sus jefes del Partido Republicano. Bueno, sí, porque todos sabemos que ellos dicen que no son las armas el principal problema. Y parece que sí, ¿verdad? Porque, oiga, para que exista un mercado subterráneo de armas, por supuesto que lo primero que tienen que existir son las propias armas de fuego. Pero, mire usted si son brutos estos mitómanos compulsivos que ya ni siquiera saben lo que dicen. Oiga, y esto de que no saben lo que dicen lo voy a demostrar con creces en este programa. Claro que es mucho más peligroso el enorme mercado subterráneo que existe en Estados Unidos de armas de fuego. Incluso, por supuesto, de fusiles de guerra como el empleado ayer para asesinar personas durante ese desfile. Oiga, mi gente, y hablando de manipulación, de mentiras, de descaro. ¿Usted vio el pánico que se ha generado en el sur de la Florida con la presencia del caracol africano? Sí, por supuesto, en todos los espacios noticiosos se habla sobre el tema. No, y no estoy criticando eso. No, 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 no. Todo el mundo tiene derecho a alertar y defenderse de una plaga invasora y peligrosa como esa. Pero, le propongo algo. ¿Qué ustedes creen si escuchamos a continuación como la prensa y las plataformas digitales que atacan a Cuba están enfocando ahora mismo este problema? Y a la vez, ahí mismo escuchamos como hace apenas dos años lo enfocaban cuando se trataba de Cuba. Sí, cuando en Cuba había un pico por la afectación precisamente del caracol africano. Vean ustedes, mi gente, como todo lo que hacen contra Cuba es con el marcado deseo de atacar y de dañar. ¡Pulo! Albert Estudio. Te voy a decir algo lo que está pasando con el caracol gigante africano en Cuba. El zoológico de 26 se ha reportado esta mañana que está con una invasión de caracol gigante africano. Pregunto yo que lo pregunto todo. Averiguo yo que lo averiguo todo. Indago yo que lo escarbo todo. ¿Qué está pasando con comunales, señores? Me preocupan que los niños, me preocupan que los viejos, me preocupa que la gente que está en la calle se infecte. Mire para acá, caballero, mire cómo está esto. Una plaga que estamos denunciando desde cuando estamos hablando aquí ante el coronavirus. Ante el coronavirus estamos hablando aquí de la plaga de los caracoles africanos. La comida cubana dentro de unos muy pocos días va a ser el caracol gigante africano. Las autoridades sanitarias y ecologistas están en alerta por la presencia de un peligroso caracol gigante de origen africano. Por cierto, cada uno de estos caracoles puede llegar a vivir hasta nueve años y es por eso que las autoridades también tardan mucho en erradicar las placas. Me imagino que son de muy fácil reproducción. Lo vieron mi gente, por supuesto. Oiga, en el caso de San Nicolás del Peladero, ahí ellos tienen que decir que el caracol africano es muy difícil de erradicar, que se reproduce rápidamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted lo escuchó, ¿verdad? Cuando se habla de Cuba, cuando esa misma plaga, exactamente la misma, afectaba a Cuba. Ah, no. Ahí ya como usted escuchó, los ataques van contra nuestro Estado y gobierno, contra nuestras autoridades a todos los niveles. Y entonces, como en Cuba hay caracoles africanos, es porque en Cuba somos unos directos. Ah, pero no. Cuando hay caracoles africanos en San Nicolás del Peladero, es porque se reproducen rápidamente. Es porque además son capaces de vivir nueve años, como si no se reprodujeran y vivieran la misma cantidad de años aquí en Cuba. Sí, mi gente, sí, por supuesto, se los estoy demostrando una vez más. Todo lo que hacen hacia Cuba está impregnado completamente de malísimas intenciones. Y por supuesto, de mentiras veladas dirigidas a tratar de confundir al pueblo cubano. Y por supuesto, dirigidas a tratar de cumplir el triste objetivo que siempre persiguen, que es virar el pueblo cubano contra su Estado y gobierno. Ahí lo tienen una vez más, mi gente, con todas las pruebas. Pero mi gente, oiga, continuando con este tema, sí, el de las campañas plagadas de mentiras dirigidas a tratar de confundir al pueblo cubano. Oiga, les digo algo, la garrapata de potrero perdió la excelente oportunidad que ha tenido de quedarse completamente callada ante lo sucedido en Santa Clara. Oiga, mi gente, yo les quiero poner a ustedes a continuación alguna de las tonterías que anoche estuvo diciendo Alexander Otaola. Ahora, escuchen esto y por supuesto, después comentamos por los Alex Estudios. Que demuestra que es un sistema inservible. Un sistema donde la gente a los 13 años, 14 años empieza a pensar en el sexo, cuando tendría que estar pensando en estudiar. Vamos a parir, vamos a tener sexo sin protección, vamos a embarazar, vamos a hacer, vamos, no importa, no hay responsabilidad, no hay nada. Lo vieron mi gente, sí, 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 se los explico. Este es uno de sus muy superficiales análisis, repletos de mentiras, sí, de esos que acostumbra a hacer a diario. Mientras hablaba sobre lo sucedido en Santa Clara y mentía descaradamente, miren ustedes a qué fue a aferrarse. ¿Qué dice él? ¿Que en Cuba los muchachos con 13 y 14 años empiezan a pensar en el sexo? Por supuesto, igual a lo que vimos anteriormente, el objetivo es atacar el Estado y gobierno cubanos. Pero, miren mi gente, lo que es venir a las redes sociales a hablar sin bases y sin conocimientos. Miren, allí mismo, desde el lugar donde la garrapata de Potrero lanza estos ataques mitómanos, bueno, pues allí en Estados Unidos reconocen las organizaciones que se encargan del tema, que al año se embarazan, escuche usted bien, más de 750 mil adolescentes. Sí, mi gente, sí, muchachitas agregan además que los índices de maternidad adolescente en Estados Unidos, escuche usted bien, son los más elevados de los países desarrollados. Entonces, dígame usted, ¿dónde está San Nicolás del Peladero? Ahí usted tiene el resultado de lo que les comentaba hace un momento, de atacar por atacar, de mentir con cualquier tema. Pero, oiga, les propongo algo. Si de mentir se trata, escuchemos a continuación lo que estuvo diciendo la garrapata de Potrero relacionado con ese hecho, Sí, del que todos hemos visto numerosos videos publicados en redes sociales. Dígame usted, ¿un solo video donde se pueda apreciar esto que dice la garrapata de Potrero? Sí, lo repito, esto es lo que da salir a hablar basofia sin base alguna. Y también lo repito una vez más, perdió la excelente oportunidad de callarse la boca. ¡Pum! Alex Estudio ¿Cuál es la necesidad de rematar al chiquito en el piso? ¿Cuál es la necesidad de caerles a patadas al chiquito en el piso? ¡No! ¿Vieron, mi gente? Oiga, por supuesto, eso es mentira. No voy a repetir lo que sucedió porque todos hemos visto las noticias oficiales al respecto. Pero eso sí, mi gente, absolutamente nadie con dos dedos de frente, ni siquiera otros medios letrina del propio San Nicolás del Peladero han soltado una versión tan pero tan estúpida y tan pero tan alejada de la realidad como esta. ¿A quién remataron en el piso ni ocho cuartos y a quién le cayeron a patadas en el piso? Pero, les propongo algo. ¿Qué ustedes creen? Si escuchamos nada más y nada menos que al ratón puntón desmintiendo categóricamente a Alexander Otaola. Escuchen esto, mi gente. ¡Pum! ¿Cuál es la necesidad de rematar al chiquito en el piso? ¿Cuál es la necesidad de caerles a patadas al chiquito en el piso? En Estados Unidos alguien se enfrenta a los policías con un machete, los matan. Bueno, por supuesto, caballeros, eso es evidente. Y aquí nadie está diciendo lo contrario. Si el hombre le fue para arriba al policía con un machete, es lógico y es evidente que el policía tiene que defenderse. Para eso tiene el arma. Si el hombre le fue para arriba al policía con un machete, es lógico y es evidente que el policía tiene que defenderse. Para eso tiene el arma. ¡Lo vieron, mi gente! Oiga, se está demostrando una vez más o no que todo lo que hace la garrapata de potrero es puro show, es pura payasada y carece totalmente de seriedad. Mire, mi gente, lo repito, eso es una burla hacia aquellos que aún escuchan esas subnormalidades. Y una de las cosas más preocupantes en todo esto es que dentro de las hordas fascistoides que siguen a estos mentecatos, hay otros mentecatos que se están enfermando de los nervios. Yo a continuación les voy a poner apenas un ejemplo. Es una pena que hayan personas transitando por San Nicolás del Peladero con este estado de enfermedad mental. Oiga, con este estado de histeria. Y créanme que sujetos como la garrapata de potrero contribuyen enormemente a alimentar esa locura y esa histeria. Y vean esto, mi gente, y díganme si tengo o no la razón por lo... Alex, estudio. No hacer ni pinga. No hacer ni pinga. Son puras de agua. ¿Dónde cojones te demos la empatía? Nos achicharraron, repinga. Nos achicharraron. Somos una comunidad de mierda. ¿Lo vieron, mi gente? No, 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 no. Histérica, enferma mental y mal hablada. Oiga, cuántas palabras oxenas en la boca de una mujer en tan poco tiempo. Oiga, meten malas palabras a 24 por segundo. Que no se las saca de la boca un instante. Sí, las malas palabras quiero decir. Pero usted vio que le he repetido en varias ocasiones que perdieron la excelente oportunidad de quedarse todos callados. Oiga, usted sabe lo que es escoger para decir todas esas mentiras precisamente el día en que en Estados Unidos se da a conocer esto. Las autoridades difundieron el video del incidente en el que Walker desató una persecución al no detenerse. Los oficiales intentan detenerlo con las pistolas de descarga eléctrica y al fallar... Ocho oficiales abren fuego contra Walker por siete segundos. Al menos 60 balas impactaron su cuerpo. Ahí lo tienen, mi gente. Oiga, si las garrapatas necesitaban un ejemplo de lo que en verdad es un asesinato policial. De lo que en verdad es masacrar a una persona. Pues ahí lo tienen. Y lo repito, fíjese si andan completamente desesperados. Que ni siquiera repararon en utilizar un día como este para atacar a Cuba. Ahora, mi gente. Ustedes por supuesto recuerdan la información que les estuve dando. Relacionada con la nueva organización que se propone constituir el Golfis Telescopio. Y que iba a ser lanzada por estos días. Pues mire usted, les quiero mostrar a continuación la publicación que en el día de ayer hizo precisamente el Golfis Telescopio. Donde reconoce completamente lo contenido en ese documento que llegó a mis manos. Y dimos a conocer. Sí, véalo usted. Dice él que el guerrero cubano, tratando de mostrar espionaje, tiró una pifia. Vamos a hablar ahora, mi gente, de esa pifia. Publicando esto, dice él. Diciendo que es de mi autoría. Efectivamente, lo publiqué diciendo que es de su autoría. Dice él que con el pequeño desliz de que Pisonero, o sea, su segundo apellido, lo puso con S. Dice él que lo puse yo. No, no, Manolito, ahora te explico eso. Continúa, Manolito. No recuerdo yo escribir mi nombre con faltas. Y ratifica todo lo demás. Perfectamente lo pude haber escrito yo. Entonces, mi gente, está ratificando o no todo lo contenido en el citado documento. O sea, la constitución de su nueva organización. El hecho de que le cogí la delantera para anunciar la intención de crear esa nueva organización SOFÁ. Recuerde usted que así le llaman en el Departamento de Estado. Porque solamente tienen tres, dos o cuatro miembros. O sea, todos caben junticos en un sofá. Y también, por supuesto, ha reconocido que pretende ser el mariscal de la Contra Revolución en Miami. Sí, mi gente, sí. Quiere liderar todos los esfuerzos de la Contra Revolución. Ser el Jorge Mascanosa de este siglo. Pero eso sí, Manolito. Cuando hagas documentos en tu nueva organización. Oye, te voy a ofrecer hasta mi ayuda solidaria. Oye, no pueden estar saliendo esos documentos con faltas de ortografía. Como el que me llegó a mí. Oye, si vas a mandarle una solicitud al Departamento de Estado. No puede llevar ni faltas de ortografía. Ni rayones, Manolito. Pero, Manolito, ¿qué culpa tengo yo que tengas al lado tuyo analfacebollones que no saben ni escribir? Tú sabes que es lo más importante, Manolito. Que Cuba primero, o sea, la organización que pretendes constituir, es una realidad. Que te lo tenías calladito. Y que ya esto es vos populi en todo el exilio histórico. Así que, gracias, Manolito, por reconocer que te cogí la delantera. Y otro consejito. Oye, destina una parte de tu presupuesto a las Academias de Ortografía de Miami. Y envía allí a recibir clases a tu secretario de actas. Chequea a los, Manolito, que podrán tirar bien en los campos de tiro. Pero escriben muy, pero muy mal. Eso sí, como siempre digo. Aquellos que en algún momento digan algo que sea cierto, lo estaré reconociendo. Aunque sea el peor de mis enemigos. Y en este caso, mi gente, tengo que reconocer que Manolito fue sincero. Sí, efectivamente, todo lo que está escrito en este documento son, por supuesto, las bases del movimiento que ha estado creando. Oiga, pero usted quiere que en este programa yo le ponga otro capítulo de las payasadas de los chouseros del sur de la Florida. Sí, mi gente, sí. Oiga, después del rotundo fracaso de la invidente BIS, la medium. Sí, lo único que es medium BIS es medium guanaja, ¿eh? Pero ahora se buscaron otro medium guanajo. Sí, mi gente, sí. Este medium guanajo responde al nombre de Alejandro Magno. Yo quiero que ustedes vean en medio de la frustración que los embarca. En medio de esa desesperación que hace días les vengo explicando. Se ha apoderado de estas tristes especies. Pues vea usted, precisamente, los zarpazos desesperados que están lanzando. Una vez más, usted comprenderá el porqué de las amenazas a mercenarios y sus familias. Escuchen esto, mi gente. Vean qué tronco de ridículo. ¡Ponlo! Albert Estudio. Me gustaría, por favor, que veas con esta fecha que te sale. 11 de julio del 2022. Me dice que esta fecha es definitiva para una nueva toma de dirección. Esto es una carta de Los Ángeles. También me dice doblemente sí. Sí al propósito que mueve esta fecha. ¿Qué va a pasar en esta fecha, Alex? Porque veo que es una vibración muy fuerte la que tiene esta fecha. Oye, mira a ver encima de qué estás sentado. Sí, porque además de sentir vibraciones, estás reconociendo que lo ves todo doble. Díganme ustedes, mi gente, si esto es o no tronco de payasada, tronco de show. Oye, este es peor que la visca. Sí, que la visca medium. Sí, este es mucho peor que cabecita de ajo. ¡Qué manera, mi gente, de estafar a las personas! ¡Qué manera, mi gente, de engañar vilmente a las personas! ¡Qué manera de burlarse de las personas! Y, por supuesto, ¡qué manera tan burda y tan asquerosa de burlarse de la religión! Pero hagamos algo, mi gente, faltan pocos días. La próxima semana estaremos aquí mostrando, una vez más, las pruebas. No solo del fracaso y la desesperación en que están sumidos los enemigos del pueblo de Cuba. No, no, también estaremos mostrando las payasadas extremas a las que recurren. Pero, escuchemos, mi gente, escuchemos qué más predijo. Este otro medio guanajo, por lo Alex Estudio. Y yo estoy seguro que muy pronto, quizás antes de esa fecha, el pueblo cubano vuelva a salir a las calles. Esta fecha es importante, pero no para que sea un aniversario. Esta fecha es importante para que se retome algo que se dejó por miedo. Porque esta fecha, sin duda, va a ser una muy especial para recordar y para los libros, y así la veo. Sí, usted lo escuchó, él hasta apoya lo dicho por la garrapata de potrero. Sí, oiga, que la gente se va a tirar antes del 11 de julio. Y bueno, él mismo está diciendo que esa fecha va a ser muy importante para recordar y para los libros. Oye, medio guanajo, tú tienes en tu casa libros. Bien, te voy a decir algo. Puedes ir escribiendo esta notica que te voy a dictar para que la guardes dentro de un libro. Y así se cumple tu profecía, chicos. Sí, que es algo importante, por supuesto, para ti, para recordar y para los libros. Mira, puedes poner ahí, fecha 11 de julio. Y escribir, en esta fecha, me terminó de embarcar a mí, Alexander Otaola, por hacerle caso a sus payasadas y participar en su show barato. Nunca más en mi vida seré creíble en la cartomancia. Desde hoy, me voy a dedicar a trabajar de verdad. Punto y seguido. Me marcho a la agricultura de la Florida. Mira, medio guanajo, es lo más sensato que puedes hacer. Porque este pueblo, este pueblo no es de los que tropieza dos veces con la misma piedra. Y oye, medio guanajo, este mismo que te está mandando, este mismo que te está tratando de dar visibilidad. Oye, ese mismo es uno de los que nuestro pueblo está consciente. No dicen una sola verdad y viven del triste negocio de tratar de hacerle daño. Pero repito, medio guanajo, este pueblo, además de sí tener profundas y verdaderas raíces religiosas, no tropieza dos veces con la misma piedra. Ah, y por cierto, cuando hablo de tropezar dos veces con la misma piedra, me refiero a esa minoría que por recarguitas y a base de engaños, se dejó utilizar el año pasado como carne de cañón. Porque como la vida ha demostrado, indudablemente, la inmensa mayoría continúa apoyando el socialismo y la revolución en Cuba. Y mi gente, con este desmentido me despido por hoy. Recuerden ustedes, mañana es el día atravesado de la semana, y aquí estaremos para atravesarnos, en el medio del camino del mal, a las tristes y perversas especies que odian profundamente al pueblo cubano. ¡Hasta mañana, mi gente!